Hola, hola chicas, bienvenidas al canal, el día de hoy les vengo a traer un tutorial de un kit de delineado así que vamos a hacer, yo quiero un delineado así, tipo así que que te agranden los ojos ya que ustedes ven mis ojos están bien pequeños acá, pero quiero que resalte y que se vean muy bien así que vamos a hacer ese delineado, puedes utilizar en plumón, en gel, como tú tengas realmente tu delineador prácticamente porque a mí me gusta utilizar mucho estos de aquí, así de plumoncito, pero si es que te gustan otros diferentes puedes también ponerlo en práctica pero me gusta también este de acá, por ejemplo el de NYX, pero el de NYX me gusta pero a lo menos que tiembla mucho la mano y lo que me gusta es que es bien negrito y se seca, se pone un poco mate y me gusta este de acá porque no se ve tan brilloso que digamos pero el día de hoy, como es un día especial, vamos a hacerlo con este de NYX, a ver que tal sale el delineado de hoy vamos a empezar, me tapé un poquito las orejas porque se me veía un poco rara y la verdad parecía Dumbo vamos a utilizar este delineador de acá que es Mate Liquid Liner que es de NYX la puntita es bien finita y creo que me va a ayudar a poder hacer mi delineado perfecto así que vamos a hacer nuestro delineado, vamos a tener mucha paciencia para realizar nuestro delineado ustedes saben que nos toma muchísimo tiempo y vamos a ver que pasa, ok? primero voy a hacer un rabito así, bueno no está tan mal creo que no por ahí, vamos a ver que tal hoy tengo que me vaya a entrar la tinta al ojo y después me voy a poner los ojos negros voy a retocarlo porque me he manchado un poquitín pero no importa si se soluciona ahí está ahora vamos a hacer el delineado de esta manera ok, vamos a hacerlo así y vamos a pintar lo que hemos hecho como un triangulito así y vamos a rellenar nuestro delineado a mi me gustan los delineados así bien dramáticos, bien expresivos que se vean los ojos bien bonitos ahí está, ven? como cambia totalmente el rostro de los delineados, me encanta ahí está se ve la diferencia nuestro otro ojo ya que tenemos este delineado y vamos a hacer también el rabito pero antes de comenzar el otro ojo vamos a comenzar con el rabito porque el rabito es lo que a mi me gusta hacer vamos a jalar un triangulito ok, así de esta manera y lo voy a jalar uniéndolo hasta donde crecen las pestañitas de abajo así, ok ahora vamos a hacer nuestro otro, hacer el delineado a ver vamos a guiarnos con el delineado que hemos hecho primero así que vamos a ver que tal creo que está bien no sé, creo que se puede arreglar ok, vamos a hacerlo así y vamos a rellenarlo a ver que tal voy a arreglarle un poco más aquí abajo para que no se note que me he equivocado voy a ir ahí y voy a ir acá para que no se vea que me he equivocado ay Dios creo que me pasé un poquito no importa lo relleno acá para hacerlo más grueso hacemos un delineado más dramático así se hace más chévere pero ahora me falta terminar el otro, ok queremos hacerlo así terminamos de rellenar el delineado ay Dios esto me estoy pasando bueno, vamos a correr el otro con el otro no hay que dar cuenta si lo hacen los dos iguales no importa cómo salga a ver si estoy en el mismo sitio ok no importa así haré uno más jalado haré uno más así, ¿no? más ratuera ya, bueno que más queda haré uno más grande pues de esta así haré uno más grande igual voy a hacer como el otro para hacer más chévere de noche bien ratuera ok, falta un poquito ahí la puntita acá igual lo arreglamos ya está casi nuestro delineado de ojos que tú ves que voy a arreglar aquí un poquito de la colita porque la colita me quedó un poco un poco este así que no ha pintado muy bien que digamos ahora vamos a arreglarlo solamente porque quiero que termine un poquito pero un poquito hacemos nuevamente con el otro acá no importa con el dedo más rojiente nadie se va a respetar vale, eso sale no importa pintamos aquí y hacemos más jalado ahí creo que no creo que no sube vamos a dar otro poquito más a ver, vale igual a uno porque no me sale bien así creo vamos a retocar aquí un poquito y ya termino ok ok, aquí ya casi ya acabo ay bueno, creo que pasó un poquito pero no importa que lo puedo disimular un poquito con la puntita que tengo acá lo disimulo y ya queda ahí bien igual estamos de otro lado no importa que que tengamos pasado y dicho yo con eso pero puedo retocar no hay ningún problema lo retocamos un poquitín y ya prácticamente tenemos uno de nuevo para rezar para matar para conquistar a cualquiera con estos ojos ahí está venga, acá solamente aquí se terminó sin menos pero acá me falta creo me falta poner un poquito más gruesito porque acá ven que aquí tiene más gruesito acá en cámara acá no tiene y me hace volarlo y nada más ay Dios no puedo no puedo con esto pero ok vamos a reserlo más aquí así la otra tuve de aquí ven así está perfecto ahora hacemos el otro vamos a hacer aquí creo que aquí ahora solamente me faltan mis pestañas postizas para que el look resalte muchísimo más voy a estar utilizando estas de acá que son unas que acabo de crear así que vamos a a ponerle pegamento yo voy a utilizar mi pegamento este de aquí que me encanta mucho y bueno si ustedes quieren agrandar los ojos creo que de esta manera está bien creo para agrandarlos y a la misma vez lo achinas voy a ponerle pegamento a mi otra pestaña a ver qué tal queda este delineado con estas pestañas así que vamos a dejar que seca así y ya está vamos a ponerle pestañas oiga que sustentera ok te quedo y vamos a hacer el otro cuando se está esperando ok no importa si se mancha por acá no importa lo volvemos a retocar y listo ok no se preocupen porque si se mancha lo vuelven a retocar y listo estamos aquí de nuevo y voy a pasar solamente acá para disimular las pequeñas pequeñas que hemos puesto ok vamos a ponerle la pestaña que se levanta y ahora vamos a pasar nuevamente el delineado para dejarlo para poder hacerlo acá y luego lo puedo difuminar un poquito como tipo ahumado para que quede más bonito así me quede más bonito así queda perfecto este zoom como delineado cada color veo raro que venía aquí no importa lo retocamos un poquito para igualarlo al otro y listo solamente voy a repasar un poquito y vamos a tomar aquí ahora sí ya terminé ya está perfecto este maquillaje ahora sí estoy extremadamente bella con este delineado que me encantó este delineado está hecho para conquistar para atrapar cualquier hombre que te ve es un delineado súper y me encantó porque es un delineado sereno es un delineado es el tipo grato que está perfecto creo yo para salir de noche y entonces lo puedo echar un poco de escarcha un poco de brillo para que resalte todavía más pero si quieres poner más que tienes que me puedes poner pero en este caso quieres usarlo así nada más un maquillaje así delicado me quieres ir y un delineado sencillo y rápido de hacer varios momentos de apuro que estás apurada y no sé este delineado te va a servir mucho porque este delineado te va a hacer enamorar a cualquier hombre así que con solamente una quillada de ojo ya lo conquistas y lo tienes así este delineado está perfecto para la noche en la disco así que ya me parece bella bueno chicas como ya vieron solamente es un juego nada más lo que quise realizar bueno creo yo que bueno lo hice así más exagerado sí pero bueno es solamente para pasar un buen rato ya que por sí siempre cuando vamos a hacer un delineado siempre vamos a batallar y siempre va a ser que un delineado te va a salir mejor que el otro siempre nos va a pasar eso a mí incluso me pasa pero solamente quise hacer un video así como que haciéndole un poco más exagerado claro pero quería hacerlo así para no sé para pasar el rato así para divertirse un rato y bueno salir también de la rutina y como quise hacer mi delineado gato mi delineado felino trato bueno no sé la verdad parezco un mapache o parezco un oso panda creo yo en este caso pero creo que todas nosotras pasamos por este pequeño detalle de que cuando vamos a hacer un delineado siempre tratamos de retocar uno para igualar al otro y a las finales terminamos haciendo un desastre de delineado y siempre nos pasa eso a mí me pasa eso también y no puedo decir que no porque a mí también me pasa eso pero quise hacer algo que nos salga un poquito así de lo cotidiano que siempre paramos haciendo en YouTube quería hacer algo un poquito diferente ya saben que voy a estar haciendo unos videos así más o menos para pasar un buen momento y bueno chicas nos vemos hasta la próxima y espero que les haya gustado este video ya saben que si les gustó regálame un like y ya sabes que puedes dejarme cualquier otra petición que sea algo gracioso me lo puedes dejar aquí abajo por comentario les mando un beso a todas y muchísimas gracias por verme bye 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 ¡Gracias!